Si esa información es pública, está en el Servicio Meteorológico Nacional, ahí la podemos consultar. Los municipios que han registrado temperaturas un poco elevadas, está Puente de Islas, Tazotla, Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango, Tlalzapán de Zapata, Tepalcingo y Azorchapa. La Conagua tiene estaciones que monitorean la condición del clima y hay una estación que se ubica en Expa, así lleva su nombre, Tlaquiltenango, y esta registró una temperatura de 41 grados centígrados, no es un tema de alarmarse, sin embargo en esa región, en esa parte de Tlaquiltenango, bueno, si no ha habido presencia de lluvias, luego entonces se incrementa un poco el calor. ¿Cómo se percibe? Bueno, pues con un poco más de intensidad, el viento se siente un poco caluroso y lo palpable es que no hay humedad, no hay lluvias, pues eso incrementa un poco el calor.